El condado de Santa Bárbara, California, proclamó estado de emergencia. En medio de las labores de búsqueda de víctimas y el rescate aéreo de casi 300 personas, que aún permanecen atrapadas entre toneladas de lodo, troncos y piedras, que cayeron sobre el exclusivo suburbio de Montecito. Aún hay personas que están atrapadas en diferentes áreas, pero están bien físicamente. El problema es que no podemos entrar en esa área sin equipo especial. Pese a los esfuerzos, esta tarde se informó que el saldo trágico sigue escalando. El jefe del departamento del Alguacil del condado de Santa Bárbara confirmó que ya son 17 las víctimas fatales de los deslaves, agregando que hay otras 13 que aún no han podido ser localizadas. La tormenta del lunes que se precipitó en las montañas sin vegetación debido al incendio Thomas registrado hace un mes, provocó el súbito desprendimiento de la tierra, pero se investiga por qué la capacidad de contención de por lo menos uno de los canales para el control de inundaciones fue rebasada. Aquí viene desde las montañas hacia abajo y ya donde se soltó el arroyo se llenó, estamos investigando por qué razón se tapó. Una alfombra de toneladas de lodo es la que está cubriendo muchas de las calles de esta ciudad de Santa Bárbara, las cuales continúan cerradas tanto para residentes como para visitantes. Desde ayer salimos de Los Ángeles y ahorita nos quedamos atrapados aquí porque nada está tapado el frío. Aún permanecen cerradas 30 millas de la importante autopista 101 que comunica Santa Bárbara con Los Ángeles. Yo deseo pasar al tren y el tren dice que también es imposible pasar por la vía. A Jorge Rojas lo encontramos caminando en la autopista después de casi cuatro horas de camino para llegar a Santa Bárbara. Primero se llegaron las quemazones y ahora pues las lluvias y las lluvias pues están derrumbando ahorita los cerros. En Santa Bárbara, California, Jaime García, Univisión.